¿Cómo termina la Católica en la primera rueda? Pero, ¿cómo proyecta este duelo? Con la urgencia que tenía Antofagasta, ya eliminaba a la sudamericana, de enredar camino en el torneo, porque está en zona complicada. Sí, me parece que Antofagasta está en zona de descenso. Está en zona de descenso y se le escapa a la Católica ya. Solo va a pelear, está con Calera, con Quimbo ahí, entre trece y once puntos. Es un partido muy importante, porque además viene esta pausa en que te come la cabeza, esta cuestión de estar abajo y no saber bien cómo vas a reforzarte. Y para Católica tiene que ser el momento del tijetazo y de cortar la tabla y empezar solo mirando para arriba, porque te viene esta pausa que se te hace tan larga cuando los resultados son malos y se te hacen tan cortas cuando todo va andando como corresponde. Católica tiene que ganar el domingo, es obligatorio en esta lógica de tratemos de alcanzar a Colo-Colo, y si no a Colo-Colo, por lo menos alguna clasificación a Copa Libertadores, que es lo más importante. Pero no sé si Holland con su discurso de terminemos luego esto y empezamos a preparar bien la segunda rueda, sea como el factor anímico que un hincha de Católica está esperando para ganar la Antofagasta, pero el triunfo debiese estar firmado. Es increíble cómo condiciona la tabla de posiciones, porque uno no se da cuenta cómo ha avanzado el campeonato y Universidad Católica de perder. Hay una dificultad, porque Antofagasta tiene 11 puntos. Sumaría 14, quedaría 2 puntos de Universidad Católica, un Antofagasta que está en zona de descenso. Y cómo digo, cómo condiciona la tabla, porque Católica también está a 4 puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales. Entonces, la importancia que toma el partido en cuanto al número, en cuanto a lo que decía Pablo, lo que va a implicar para el segundo semestre. Porque Antofagasta, que ha venido muy mal, que ha tenido una muy mala competencia, viene con un gran envión, que justamente ganar ante un equipo superior, a un equipo que ha competido internacionalmente en los últimos años como defensa y justicia, como visitante. Y viene a enfrentar a un equipo que es superior en el papel, en la estadística, en todo, como visitante a San Carlos de Apoquindo. Entonces, le puede dar esa motivación, sobre todo considerando lo que ha dicho Oland, que Católica tiene muchas bajas. Tiene muchas bajas, que tiene una escasez de jugadores que necesita reforzarse, porque ni siquiera tiene jugadores para una competencia. Estamos hablando de que tuvo Copa Libertadores, de que va a tener Sudamericana. Entonces, habla de que no tiene jugadores para una competencia. Y eso me parece que tiene que ver con un diagnóstico que ha hecho el técnico, y de que hoy está muy complicado. Es cierto. Es verdad eso. Yo creo que incluso Antofagasta tiene menos puntos de los que merece, en virtud de que se desgasta jugando las dos copas y ahora enfocado, me parece que puede rendir mucho mejor de lo que lo ha hecho. No nos olvidemos también para la realidad de Católica y Colo Colo que hoy a las doce del día del sorteo de la Copa Sudamericana. Vamos a conocer ahí los rivales. Y nosotros nos lamentamos, muchachos, de los cuatro goles que recibió Colo Colo, de lo mal que le fue a Católica. Oye, pero menos mal que existe el fútbol peruano y el boliviano, porque recordemos el 8-1 de River Alianza Lima y ayer 10-1, 10-1 de Fluminense, el Oriente Petrolero de Bolivia. Espenca esto, porque en realidad estas comparaciones no hacen mirarse abajo, pero bueno, siempre hay alguien que está más jugado que uno. Eso es verdad. Oye, y ayer decíamos, te puede tocar Racing, un rival difícil, y Racing terminó quedando eliminado. Terminó avanzando Melgar, así que estas cosas de los torneos internacionales. El 10-1 fue en la urgencia de Fluminense de la diferencia de gol, pensando que empataba Unión de Santa Fe de Visita. Pero sin embargo, Corinthians, que podía terminar primero en el grupo, fue incapaz de ganar Always Ready en The Local. Pato uno a uno. Estaba ganando un cero y lo terminó empatando. Y Boca, que estaba quedando eliminado, terminó primero el grupo. Una locura. Claro. Y Evita River, sí. Es tremendo, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué pasa con Coroculo, Díaz Lúñez con Nublese? Ese es el partido de la fecha hecho.